¿Dónde está, si nosotros queremos esto? ¿Dónde está, si nosotros queremos? Capo Florezo Hernández Muñoz ¿Dónde está? Israel Jacinto Lugardo ¿Dónde está? Adón Abrahant de la Cruz ¿Dónde está? Cristian Alfonso Rodríguez ¿Dónde está la matemática? ¿Dónde está la matemática? ¿Dónde está la matemática? ¿Dónde está? ¿Dónde está la matemática?